recta paralela a otra dos rectas, son paralelas, sí que tienen que tener igual para que sean paralelas que tienen que tener igual, el nombre, los apellidos el DNI si tienen la misma pendiente dos rectas son paralelas si tienen la misma pendiente, por ejemplo igual a 2x menos 3 es paralela a igual a 2x menos 4, por ejemplo ejercicios que os pueden pedir ecuación de la recta paralela a igual a 5 menos 2x que pasa por el punto 3, 8 como busco una recta paralela, cual es la pendiente de esta cual es la pendiente de esta cual es la pendiente de esta igual a mx más n la pendiente es n es m cual es la pendiente de esta pero tú no seas spoiler esto es lo mismo que poner menos 2x más 5 igual a mx más n esto es esto es esto y esto es esto entonces, ¿cuál es la pendiente de 5 menos 2x? entonces, me está pidiendo una recta paralela así que su pendiente tiene que ser menos 2 y además me dicen que pasa por el punto 3, 8 con la fórmula del chocho puedo sacarla ¿por qué? porque tengo un punto x, 0 y 0 y tengo la pendiente ¿cuál sería la ecuación de la recta? y sub 0 más m que es menos 2 por x menos x sub 0 que es menos 2 y esto sería voy a ir poquito a poco más menos 2 es menos 2 por x más 2 menos 2 por x menos 2x menos 2 por 2 menos 4 así que y es menos 2x más 4 o más elegantemente escrita 4 menos 2x fijaros como efectivamente son paralelas porque la pendiente de esta es menos 2 y la de esta que me dan también es menos 2 si ¡Suscríbete al canal!